Ay mi amor Corazón, ya me voy de tu vida Y corazón, ya me voy para siempre Y me voy como el loco que mira Que sufre pero nunca olvida El tema que lleva en su mente Y yo voté todo porque te amaba Y luché por tenerte a mi lado Pero tú sacaste de mi alma El amor que yo te guardaba No más va a dejarlo botado Ay por qué tanto como te adoraba Me das el mal pago de la vida Y si yo con tu amor no quiero nada Y hoy solo tengo el alma herida ¡Háganme conmigo! ¿Qué puedo decir de ti? ¿Qué puedo decir de ti? Al encontrarnos en un mañana Yo me encontré solo en la cantina Y un trago de ron por ti me tomaba Y un día lloré solo en la cantina Y un trago de ron por ti me tomaba ¡Oye, Flaco González! ¡Una cierta, bella vida! ¡Manda algo para acá! ¡Manda algo para acá! ¡Aquien es todo! Mi querida alcaldesa María Hernández ¡Qué fiesta está bonita! ¡Ponte pila que aquí está callo! ¡Madre Ángel, los pibos! ¡Saluda a su papá y a su mamá! ¡Hasta la próxima! ¡Se va a acabar mi vida! Me perderé en los años Y en el remordimiento Contigo fui egoísta No supe valorar tu amor Sabía que me quería Y no me daba cuenta Que alimentaba tu adiós Y me dejaste Tú te fuiste Y ahora que falta me haces Y me he pagado Lo que hice Ya deja de castigarme Que yo puedo reparar Todas las partes No volveré a separarme De tu lado Aunque me has dicho Que todavía me amas Hoy que regreso No me crees que he cambiado Yo sé que antes Nada en serio me he tomado Para que creas Si quieres nos casamos Yo sé que antes Nada en serio me he tomado Para que creas Si quieres nos casamos Mi amor vuelve Usted mismo Usted mismo Usted mismo Usted mismo Usted mismo Vuelve Si te lo digo Yo no puedo perder el intento Esos son los amigos de verdad Para que creas Hacia flanco No me he tomado Jo no puedo perder el intento No me he tomado No me he tomado No me he tomado No me he tomado ¡Gracias! ¡Gracias! Y voy a recuperarte, conmigo vas a volver Aunque dices odiarme, añoras mi caricia Tú quieres enseñarme lo que se siente perder ¡Eso! Y puedes demostrarme que no te morirías Si decides no volver Y sé que afuento a tus amigas Que me llamen a la casa y sé que estás en la otra línea A ver, a ver, a ver, a ver Esa estrofa, esa estrofa a mí me encanta Yo se la quiero cantar a una mujer que esté soltera esta noche Que se suba aquí a la tarima, que se lo quiero cantar Así que los muchachos de la logística, por favor Ayúdenme a la muchacha, la que se quiera subir Y le voy a cantar este pedazo La que quiera subir Por donde quiera subir Negro La que se quiera subir, ayúdemela Hola mi amor Estás bonita A ver, dice Voy a recuperarte Conmigo vas a volver Aunque dices odiarme Añoras mis caricias Tú quieres enseñarme Lo que se siente perder Y quiero demostrarte Que no te moriría Si decides no volver Sé que apuesto a tus... ¿No están las amigas de ellas? ¿Las amigas de ellas dónde están? Sé que apuesto a tus amigas Que me llamen a la casa Ojo Sé que estás en la otra línea Escuchando mis palabras Son tantas huellas que dejé en tu camino ¿Cómo es posible que tú quieras borrarla? ¿Cómo es posible que tú quieras borrarla? Las aventuras de nada han servido Porque no he podido arrancarte de mi alma Con mis errores te flaqué el cariño Pero me perdonan Con mis errores te flaqué el cariño Pero me perdonan No sabía dónde andaba Mi amor vuelve Te necesito Un aplauso pa' ella que se sienta Mi amor vuelve Sin ti no vivo Y yo no puedo perder el intento Te tengo que tener en mi brazo Y si mañana dices no puedo Siempre paciente sigo esperando Y si mañana dices no puedo Y de parte de Camilo Pacheco Para Iván Caballero Y Joana Miranda Mi comadre Karim de la OZ Saluda el niño García Mi compadre, mi compadre A Daniel Y a Lucía Y ahí juntito María Celeste María Celeste Oye Lady de la OZ Música 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 Muchísimas gracias Bueno ya para despedirme Ya para despedirme esto que dice